¿Sabe que estamos recibiendo cartas de ustedes? Sinrollo.arroba.univision.net No escribe su nombre, de dónde nos escribe y nosotros pondremos su tema aquí sobre la mesa. Esta carta nos llega de una televidente cuya identidad decidimos no revelar. Ella dice lo siguiente. Le fui infiel a mi esposo y su familia lo sabe. Con el paso del tiempo, él dice que me perdonó y ya han pasado seis años de esa infidelidad. Pero su familia sigue con la desconfianza y él también, aunque lo disimula. Ya no aguanto esta situación. Siempre quieren saber a dónde voy y constantemente están chequeándome y le hacen hack, o sea, que intervienen su celular. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esta situación? De nuevo no quiero revelar el nombre de esta persona que nos ha dicho algo tan íntimo. Doctora, pero es una situación que puede terminar muy mal. Pero es que aquí hay dos puntos importantes. Primero, las fronteras, señores. ¿Qué hacen esos familiares tóxicos metiéndose donde nadie los llamó entre metidos sabrosos? ¿Cómo se enteran los familiares? A menos que haya sido tan público. Bueno, él quizá desesperado. ¿Docando apoyo? Apoyo lo contó. Usted no tiene que meterse en nada que pase en una pareja a menos que haya golpes o que se esté abusando de los niños. Ahí todo el mundo, hasta los vecinos, tienen que meterse. Eso de que la ropa sucia se lava en casa, si no se está abusando o hay violencia, hay que entrar. Los vecinos están obligados por ley o pueden acusarse de que fueron cómplices. Y llamar a la policía. Están a 9-11, a todo el mundo. Está pasando. ¿Están pegando? Pero, aparte de eso, la familia puede opinar cuando le piden la opinión. Cuando no, cállese la boca y métase en su lío, porque usted debe tener un lío peor. ¿Qué hace esa suegra tóxica, todas esas cuñadas y cuñados tóxicos echándole fuego a la lata? Porque eso es lo primero. Lo segundo, cuando en una pareja hay infidelidad, los dos son responsables. Exactamente. El que pegó los cuernos tiene más responsabilidad. Porque indudablemente traicionó, rompió la confianza, todo eso. Pero, vuelvo y digo, la pareja es como un útero y tiene hoyito. Y por eso hoyito se mete otro. Todas las parejas tienen hoyito. Hasta la mía, que yo creo que es lo mejor que yo he tenido en la bolita del mundo, tiene hoyito. O sea, hay un día que quizás yo digo, concho, escupí y me tienes harta. Casi nunca. Pero por cualquier cosa. Espérate, no, espérate. Yo quiero decir, mire, te estoy herida. Estoy herida por esto. Yo lo voy a explicar por qué. Nosotros investigando, nuestro equipo de producción, Gilcia, encontramos un estudio que dice revelar la edad en que las mujeres son más infieles. Esto es un estudio, un sitio en internet dedicado a conectar a personas que quieren tener una aventura modosa. Y se descubrió que sus usuarias tienden a cometer una infidelidad entre los 36 y 37 años de edad, específicamente a los 36 y medio. ¿Ok? No, por eso. Ahora, la autora dice que este edad le suena lógica y ahí que viene mi dolor. Pues que justamente ese es el periodo cuando las mujeres se encuentran disfrutando de los últimos años de su tercera década. Pero ahí cuando se está poniendo... Sintiéndose amenazada por los que quieren disfrutar al máximo, los añitos que le quedan de juventud. La juventud no se acaba de que a los 36 años. No la ha perdonado, no lo ha superado, ese hombre y esa familia no han podido superar la falta. O sea, que creo que le va a tocar a ella, yo no sé si esto están o no de acuerdo conmigo, sentar al marido otra vez, sentar a la familia y ponerlos en su sitio. A ver, cometí un error, ustedes se supone que me perdonaron, deme en borrón y cuenta nueva y empiezo de nuevo. Me preocupa. Porque vivir la vida... Yo creo que... Esa manera es Colán. Sí, yo creo que... Que Colán te lo había hecho nada. Ahí va. Yo me hago una pregunta, ¿no? Suéltala. A ver, ¿qué hubiera pasado si hubiese sido al revés? Ah, bueno. Porque al final dice que no lo han perdonado, pero han pasado seis años y siguen juntos, ¿no? Y supongo que cada vez que hay un problema, como se suele... Te lo recuerdo, ¿no crees? Sacar un poco todos los trapos sucios... Sí, pero hipercontrolada, Nicolás. Hipercontrolada. O sea, ¿qué? Bueno, pero también... ¿Cómo sería al revés? ¿Qué hubiera pasado? Me gustaría saber vuestra opinión porque creo que la infidelidad... Y ese macho que puede tener dos, vamos a aplaudirlo. Esa es la actitud. O sea, ¿los hombres tienen permiso o las mujeres no tienen? No, es que... Esa es la realidad. No, no, pero es que siempre se habla, como históricamente se ha hablado, parece ser que es el hombre el único que es infiel, ¿no? Y me gusta que salen estos temas y se saquen porque también... Nicolás, ¿a ti te han sido infiel? Eh, vaya... Yo no lo sé. Ay, pues yo se lo sé. ¿Tú crees que sí? No lo sé, quizás... Nadie es santa ni santa. Yo creo que a los hombres, a lo mejor no sé si le damos tanta importancia... También depende mucho, ¿no? O sea, creo que la infidelidad depende de muchas formas de verlo, depende mucho de lo que pase, con quien pase, pero, bueno, yo te reconozco que en mi vida tampoco es algo que me haya afectado, o sea, que yo sepa, ¿no? Probablemente, probablemente la ha sabido, pero no me he enterado. ¿Usted cree que una pareja, alguien, el hombre o la mujer, puede cometer un error y meter la pata y cometer una infidelidad? Pero que volvemos a lo mismo. Si a ti te están siendo infiel, o tú fuiste infiel, los dos son responsables. Doctora, pero el punto es que se puede arreglar. Se puede arreglar. A eso que voy. Lo primero que tú tienes que sentarte y pensar, ¿qué hice yo para que eso pasara? Si fue a ti que te pegaron los cuernos. Y si de verdad ese hombre te quiere y lo otro fue una locura de una noche y quiere algo contigo, irse a terapia. Porque seis años no es nada. Hay gente que se pasa la vida entera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!